Cuentos raros El cantor Una vez mi padre compró en el mercado un hombre que cantaba. Lo trajo a casa y puso su pequeña jaula sobre la mesa. Es fantástico, dije. Mi hermana pequeña colocó unas semillas en un plato. Ella puso el plato dentro de la jaula. Mi mamá le dio un poco de agua para beber. ¿Por qué no canta? preguntó ella. ¿Qué extraño? pensó mi padre. Cantan tan bien en libertad. Cuentos raros Cuentos raros Cuentos raros Cuentos raros